Imaginé tu voz hablándome al oído Y nunca desperté, no lo quise creer Cuando reaccioné a tus latidos unidos a mi ser Vida, mi energía, otra vez Y cuando te pienso, mi otra realidad Siempre se transforma en algo más Estamos aquí mirándonos Somos un recuerdo Paso contente y aparezco Pero estoy lejos de ti Imaginé tu voz hablándome al oído Y fue un momento donde al fin te vi Donde al fin te vi Estamos aquí mirándonos Somos un recuerdo Paso contente y aparezco Pero estoy tan lejos Solo un recuerdo Paso contente y aparezco Pero estoy tan lejos de ti Paso contente y aparezco Y cuando nos Solo es un recuerdo Paso contente y aparezco Pero estoy tan lejos Dándome Solo Solo es un recuerdo Paso contente y aparezco Paso contente y aparezco Pero estás tan lejos Paso contente y aparezco Y cuando te pierdasco Paso contente y aparezco Paso contente y aparezco Paso contente y aparezco Paso contente y aparezco